Quizás en momentos de calentura nosotros manifestábamos que íbamos a ocupar la planta. Nosotros vamos a seguir con la vigilia, lo que sí, vamos a instalar una carpa en frente, en la calle, como medida, como apoyo, para ver unas posibles soluciones, ya que la planta fue, aparentemente, entre comillas, fue vendida, todavía el dinero no está. El Ejecutivo, el Ministro de Trabajo, dijo que va a haber un seguro de paro especial para los trabajadores de Fricur, pero ¿qué alternativas ustedes manejan ante esta situación si no son tomadas estas personas por esta empresa? Vamos a hacer algunas gestiones para que el Poder Ejecutivo pueda entablar algunas reuniones con esta empresa canadiense para que revierta esta propuesta de solamente 100 trabajadores, que 90 son personal embarcado y 10 trabajadores de planta, bueno, para que el Poder Ejecutivo pueda plantear una reunión y rever esta postura que tiene la empresa. En caso de que no se revea, que la empresa mantenga firme su postura y su oferta de negocios, ¿qué opción hay? ¿Qué otra opción puede haber? Bueno, por el momento no hay ninguna opción.